Bueno gente, bienvenidos, debido a que en los dos videos anteriores anuncie los ganadores y no se presentaron, no respondieron los mensajes ni nada para recibir el premio voy a volver a sortear, es un solo ganador y lo verán acá en la imagen si esa persona no se presenta después de haberla contactado y haberla nombrado en todos los sitios de las redes sociales me habré obligado a abrir el sorteo y darle la oportunidad a todos los que no pudieron entrar y a más gente así que si el ganador que sale ahora no reclama el premio dentro de una hora yo en la descripción del video dejaré el link del sorteo nuevamente para que todos aquellos que quieran entrar al sorteo entren y a las 10 en punto hora argentina de la noche cerraré el sorteo y lo sortearé así que recomendación síganme en twitter, síganme, suscríbanse a youtube, a mi canal de youtube activen las campanitas y estén atentos a las 10 de la noche si en una hora no reclaman el premio a las 10 de la noche puntual se la daré a otro así que tienen oportunidad de entrar otra cosa yo abajo en la descripción del video también dejaré mi link de tradeo para todos aquellos que quieran aportar a la comunidad enviando cajas que no usen o a skin que no usen todo eso se venderá o se abrirán las cajas para los futuros sorteos así que se los dejo ahí y estén atentos le vamos a ver quién es el ganador ahora no, este ya lo había salido así que lo voy a sacar ya lo había salido y no contestó los mensajes no contestó ninguna de las redes sociales así que probaremos con otro para darle la opción de ganar a cualquier otro bueno, felicidades Brian y Manuel Navarro Castillo para ahora que publicaré este video ya me habré contactado con ellos así que esperen una hora si en esa hora no subo un post en Twitter con la foto de la transacción hecha o sea de enviado el regalo del sorteo tiene la posibilidad hasta las 10 de la noche recuerden, todo quedará en la descripción si no se reclama el premio buena suerte y muchas gracias